En Las Palmeras y Avenida Monseñor Reyes, fíjense esta imagen, vemos un acoplado que se desprendió de la parte tractora, se desprendió de la camioneta que lo llevaba y estamos hablando de un tanque de unos 25.000 litros de capacidad, está vacío por supuesto, estamos hablando de un tanque de fibra de vidrio que al desprenderse va a parar a la vereda del Club San Martín y rompe la mampostería de uno de los laterales, introduciéndose una pequeña parte de la lanza, podría decirse, de este acoplado que está diseñado especialmente para transportar elementos de esta naturaleza, seguramente una cuestión que pasará por el seguro que servía para acoplar la lanza a la camioneta, a la parte de los ganchos de la camioneta y eso es lo que ha permitido esta situación que de pronto pudo haber sido bastante más complicado teniendo en cuenta que se trata de un elemento que queda loco, que queda sin la parte tractora y que va a parar entonces a un lugar donde pudo haber habido alguien, etcétera, pero por suerte tenemos que hablar solamente de daños materiales producidos a la, digamos concretamente en el equipo que se transportaba, pero sobremanera en uno de los laterales, reiteramos, del Club San Martín, ahí los responsables de este traslado están brindando toda la información al personal de tránsito que se hizo presente en este lugar como para poder llevar adelante todas las cuestiones de rigor. Este es un tanque utilizado normalmente en los barrios donde a través del bombeo del agua que se utiliza de las napas, es allí que, bueno, se reutiliza luego como para poder convertirla en agua potable y así, bueno, formar parte de la red de agua. Esta es una empresa que funciona aquí en la ciudad de Concordia, nos estaban comentando allí los responsables. José Luis, bueno, ¿qué momento? Sí, la verdad que sí, un triste despertar, pero menos mal que había personas ahí en la garita de colectivo que no hubo que lamentar accidentes. ¿Acá, una garita que hay acá? No, pegado al club, si ves, más adelante hay una garita de espera de colectiva. Lamentablemente no había gente que van a laburar temprano, siempre está lleno de gente acá en el club y pasa todos los días gente caminando. No pasó nada, así que estamos ahí, una desgracia con suerte decimos, ¿no? Seguramente. ¿Y con respecto de los daños ahí en el, concretamente en una de las paredes del club? Bueno, sí, da la casualidad que entra justo por la puerta, pero como el tanque era muy grande y no lo pedimos ahí, es una cosa de decir como que es una gracia que no lamentó víctima, pero no, son todas cosas arreglables esas. Lamentablemente ocurre en este momento, ¿no es cierto? Ahora este fin de semana nosotros tenemos un evento de unos cumpleaños, un cumpleaños, porque a veces se hace de a dos eventos o a veces hacemos baile, el próximo sábado hay baile, pero creería yo que dos o tres días eso lo van a arreglar, así que espero. Nos contaba que no es la primera vez que ustedes tienen accidentes o que ocurren hechos que van a parar aquí al edificio. Sí, lamentablemente esta es la segunda vez. En otra oportunidad, frente a la partecita un poquito más arriba del club, hay una estación vieja de servicio, que había un camión cargado de oxígeno, se desprende del camión del cambio y se viene marcha atrás y se mete en el frente del club. Y también no hubo que lamentar víctima y se lo tiró todo al suelo porque entró el camión entero adentro del club en ese mordo. O sea que también estuvimos y refaccionamos el club con eso. Ahora otra cosa más, así que esperemos... Sí, capaz sirve para refaccionar el club. No es así tanto la cosa porque al hombre lo complica, a nosotros también. Es una cosa que uno no quiere que pase esas cosas. Pero bueno, esperemos que todo se solucione. Por suerte no había nadie caminando por la vereda, ¿no? Este es un lugar donde mucha gente la utiliza para transitar, ¿no? A estas horas, todos los días, pero yo le puedo asegurar que pasan personas, cientos de personas, porque durante todo el día acá es un corredor de caminar y de caminar y de correr y de bicicletas, todo. Se desprende por un desnivel de asfalto que ya está medio feo, que van a tener que ver municipio o algo. Hay un sobrenivel de piso que deja enfrente la estación de servicio y pega un sacudón muy feo todos los camiones, vehículos, todas cosas que vayan enganchados, acoplados, y eso va a traer muchas trayectorias parecidas e iguales a esta. Lo mismo digo de pasando la vía, saliendo de la Bianca, ahí hay otro desnivel también feo que también van a tener que arreglar. Ahora estamos en el momento, y soy partícipe de acá, de la comisión vecinal, hay tres lomos burros pronto a hacerse, que eso va a aliviar a que el tránsito ande más despacio acá, porque es terrible, terrible la velocidad que emprenden los EIC. La verdad que hay que estar acá.